¿Qué es el Pleno Extraordinario? ¿Partido Socialista? Completo. ¿Partido Popular? Completo. ¿Foro Asturias? Completo. ¿Y Teo? Presente. Bien, pues, habiendo coro suficiente, vamos a proceder entonces a hacer el sorteo. Doy la palabra a la secretaria para que explique un poquito cómo va a ser el proceso. Han sido convocadas las elecciones locales para el 24 de mayo de 2015 por Real Decreto 233, de 30 de marzo. Compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona, la formación de las mesas electorales, conforme al procedimiento y criterios que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el que, entre otros extremos, se señala que el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público. Este es el acto en el que se va a realizar el sorteo público y dentro del plazo, señalado por el apartado 4 del citado artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se va a proceder a la celebración del sorteo para seleccionar miembros de las 32 mesas electorales correspondientes a nuestra circunscripción electoral, utilizando para ello la aplicación remitida por el INE, que efectúa una selección aleatoria entre los electores que cumplen las condiciones requeridas por la ley electoral y permite extraer, como así se hará en este acto, nueve suplentes por cada uno de los cargos a designar, presidente, primer y segundo vocal de cada mesa, evitando con ello la repetición de nuevos sorteos en el supuesto de que fuese necesario por producirse renuncias. Es todo lo que tengo que señalar y a partir de ahí iniciamos el sorteo. Bueno, pues tenemos con nosotros a personal del Servicio de Informática que nos va a ayudar a realizar el sorteo. Por eso estamos un poco con la luz apagada porque se ve mejor también la pantalla. Vamos a proceder a hacer, va a nombrarse cada mesa y se va a dar por el sorteo hecho. Si alguno de los concejales y concejalas queréis parar en un momento dado, pues interrumpís y leemos si queréis los nombres de las personas y así lo estimáis oportuno. Vale, y luego se os dará un listado de las personas que han salido y de los suplentes para que lo tengáis. Venga, pues procedemos. Javi, cuando quieras. ¿La mesa? Mesa 1. Es la mesa 1. Mesa 1A. Mesa 1A y ubicada, no sabemos, ¿eh? No. No. Ahí están saliendo, como veis, el nombre del presidente con los dos suplentes, el vocal 1 con los suplentes y el vocal 2. No, no, no leemos. No, venga, pasamos. Pasamos, pasamos. Pasamos. Mesa 1B. Y esa es la edición de la mesa 1B con los diferentes miembros que la van a componer. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ya decimos que luego os damos el listado, ¿eh? No, no, si nos hace muy pesado el pleno. Mesa 1, 2A. Ya, Javi. Mesa 1, 2B. Ah, vale, 2B. Mesa 2B. Pues listo, Javi. 3B. 3A, perdón. 3A. Listo, sí. 3B. Listo. 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 Cuatro U. Listo. Cinco U. Seis U. Seis U. ¿Sí? Javi, seguimos. Siete, ¿ah? Bien. Siete, ¿b? Suplente, Enrique Tirador. Segundo, suplente, boca de primero, sí. ¿Pasamos, no? Sí, pasamos. Ocho, U. Comentamos a lo número de los 65 años. Vale. Sí, seguimos. Claro, si no, pues no tienen todo el derecho a ir. Ya, ya. Diez, ¿a? ¿Quién? José Luis Garrido. Pasamos, Javi. Vas de suplente, sin problema ninguno. Mejor. Diez, ¿b? Ya, Javi. Once, ¿b? Once, ¿b? Once, ¿b? Ya, Javi. Once, ¿b? María Quiñones. Seguimos. Doce, U. Seguimos. Trece, A. Seguimos. Trece, B. Seguimos. Trece, C. Seguimos. Catorce, U. Trece, C. Seguimos. Seguimos. María del Cama. Carmen Barrosabarre. Nosotros. Tenemos ahí a... ¿Eh? ¿Qué fue conceja la nuestra? Maica. Me salió ahí también, pero como segunda suple. ¿Quince, U? Seguimos. 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 Dieciséis, A. Seguimos. Seguimos. Dieciséis, B. Dieciséis, A. Seguimos. Diecisiete, A. Dieciséis, B. Bueno, yo, yo tenía un buen juego de bandas y que buscaban el tiempo rápidamente. Bueno, yo, 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 ponerme por delante y ahí creo que prácticamente a terminar partido, me quedo. Seguimos. Y, bueno, tampoco nosotros llegábamos a... Dieciocho, A. Ya, con el partido prácticamente sin equitar cuando hemos llegado arriba y hemos sido totalmente justo ganador y tampoco hay que... Seguimos. Sí, buscábamos un poquitín más de llegada. Dieciocho, B. Pues prácticamente no hemos llegado. Aguantábamos, tenía el Murchia, pero no las necesidades que tenía el Murchia también de romper un poco la dinámica que tenía y desfixar. Pero, bueno, el gol tan pronto en la segunda parte fue más roto con la idea que teníamos. Seguimos. Que, bueno, cuando hemos llegado arriba, se le hagan 9. Diecinueve, A. Se ha vuelto. Se ha vuelto. El cambio que ha pasado ante el hombreo, ha vuelto a ver Magilés, que en la primera de cambio, ha sido un golpe de los carros y a mí me ha recordado la distribución y de la Paz, que está pasando. Bueno, está claro que la situación en la que estamos, cualquier proceso, pues... Seguimos. El doble de... Diecinueve, B. Pero, bueno, estamos trabajando para darle solución a estas situaciones que se pueden dar en un partido. Sabíamos que si nos marcaban, pues, lo podíamos tener complicado. No hay que olvidar que el Murchia tiene un muy buen equipo y es más complicado que este equipo. Pero, bueno, está claro que ya esto es pasado y los cristianos se instaurían en el partido del domingo, que es otra final. Los resultados, creo que, ante los de todos, creo que nos han favorecido más o menos. Seguimos. Seguimos. En este partido, tenemos cinco finales. Y, bueno, nos ha quedado mucho peligro por banda, ¿no? También las pérdidas de balón y cuando se habían ido a la contra también lo han pasado mal. Pero, pero es lógico, cuando vienes necesitantes y te enfrentas a un equipo como el Murchia, pues, lógico, que te creen ocasiones y que lo haces mal. También confiamos en que las malas... Seguimos. Bueno, pues, hemos terminado. Queda dictada el acta. Se dictará el acta. Bueno, queda finalizado el sorteo, se dictará el acta oportuna y se procederá a hacer las notificaciones a las personas que han salido de este sorteo. Pues, nada, muchas gracias y nos vemos. Vale, gracias. Nada.